Róbalo, amárralo, pégale, goza su dolor Muérdelo, lástímalo, castígalo, comparte su pasión Agárralo, desgárralo, acéptalo, sufre el corazón Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Cálmate, tócalo, rasguñalo, hiérelo, goza su dolor Recáñalo, enójate, ódialo, voy a hacer calor Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón Olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Cuidado, los sueños siempre son Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto, un pacto, un pacto, un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Un pacto entre los dos Es un pacto de dolor Un pacto entre los dos Tú y yo Tú y yo Es un pacto entre los dos A pretty woman Me dicen al pasar Me persiguen por toda la ciudad Pretty woman Bailando sexy al caminar La más coqueta y sensual Pretty woman No te escaparás Soy tu chica Y me llamarás Pretty woman Conquistaré tu corazón No, 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 no No digas que no Pretty woman Te seguiré Pretty woman Te encontraré Pretty woman Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Pretty woman Oh, yeah, yeah, yeah Pretty woman Para ti Pretty woman Siempre para ti Te necesito Abrázame Tú eres mi chico Y yo seré Y yo seré Me dicen al pasar Y me persiguen por toda la ciudad Y me persiguen por toda la ciudad Pretty woman Soy la no sexy al caminar La más coqueta y sensual Y me persiguen por toda la ciudad Y me persiguen por toda la ciudad No te escaparás, soy tu chica y me llamarás Pretty Woman Te necesito, abrázame, tú eres mi chico y yo seré Pretty Woman Otra historia de amor, hoy se ha vuelto a escribir Con las lágrimas de un engaño En mala hora llegó aquel pirata de bar Que me ofrecía una isla en el fondo del mar Y en una noche me llevo de luna de negro Sin cruzar el umbral, entre un suspiro Y un rojo, nunca va el destino Amarillo azul, a media luz Voy pintando dos colores tus brazos Amarillo azul, a cada flujo En tus ojos en peligro del tren Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil legarte Amarillo azul, claro cruz Cuando el diablo tiene cara de ángel Mi corazón se llegó, se descubrió ante mí Aprovechando un apagón en mis sueños Y no hay tarde en descubrir Que era superficial Que me había enamorado sin poder revisar Y en una noche me traje Una, dos, tres, suspende el corazón Entre el amor y el desamor No hay más que un apagón Amarillo azul, a media luz Voy pintando dos colores tus brazos Amarillo azul, a cada flujo En tus ojos en peligro del tren Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil legarte Amarillo azul, a cada flujo Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul, a media luz Voy pintando dos colores tus brazos Amarillo azul, a cada flujo En tus ojos en peligro del tren Amarillo azul, a media luz Y es que a veces es difícil legarte Amarillo azul, a cada flujo Cuando el diablo tiene cara de ángel Amarillo azul, a media luz Amarillo azul, a media luz Sentimientos en el viento Sobrevuelas con besos mi inquieto corazón Amarillo azul, a media luz No te invento Cuando te siento Es un cuento, la magia que hacemos tú y yo Amarillo azul, a media luz De mi piel Sentimientos En el viento Sobre vuelos con besos Miguiendo un corazón No te invento Hoy no te siento Es un cuento La magia que hacemos Tú y yo Sentimientos Sentimientos En el viento No te invento El amor No te invento Sentimientos No te invento